Y en estos días ya todos conocen los hechos de público conocimiento feos y nosotros que ya venimos aguantando hace 15, 20 días intolerancia, violencia, mensajes que intentan desacreditarnos que muchas veces no solamente denigran nuestras imágenes políticas sino que atentan contra nuestras imágenes personales, de familia a esas personas nosotros les vamos a responder cada vez que nos insulten y cada vez que nos tiren un palo les vamos a responder con una sonrisa grande así porque sabemos que al ganador política se la reivindica haciendo política de la buena no política berreta